Hola, 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 hola chicos y chicas ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Daniela Mucha, espero que te encuentres súper, súper, súper bien. Y bueno, el día de hoy traigo un video súper, súper chévere, pero antes de empezar con este videíto, te invito a suscribirte al canal, dándole un clic en el botoncito que está aquí abajito y de paso te dejo acá mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook, tú sabes que por ahí nos mantenemos comunicados y que me puedas seguir por esas redes sociales. Varias chicas ya saben de qué se trata este videíto porque en mis historias he estado mostrando algunos adelantitos por ahí. Así que espero verlos y ahora sí vamos a empezar con el videíto porque está súper, súper bacano. Mis hermosas, me estaba olvidando que hay un sorteo para ustedes que son unas prendas súper, súper bonitas. Les voy a adelantar, va a incluir una de estas y la verdad es que los únicos pasos son estar suscrito al canal y seguir los pasos que están en la foto de mi Instagram, de mi feed y nada más mis hermosas. Así que espero verlas por ahí, por mi cuenta de Instagram para que ustedes puedan ser parte de este sorteito que todavía va a terminar para agosto. Así que nos vemos por ahí. Ahora sí, hermosas, vamos a hablar del Open Plaza de Atocongo que ahí se encuentra el outlet de Saga Falabella. Ahí se ve el Open Plaza de Atocongo. Y bueno, resulta que entrando al outlet, es como que dice Saga Falabella y dice outlet. Bueno, yo no sé, yo me sentí un poco como que wow, no sé qué voy a encontrar. Así que entrando y descubrí que en el primer piso están todos los artefactos y varias cosas, refrigeradoras, televisores y todo para el hogar. Y en el sótano está toda la ropa del mundo mundial. Literal, chicas, toda la ropa para hombres, para mujeres, en tallas y todo. De verdad, hay varios racks. Bajé las escaleras y dije oh my god, oh my cat. No podía de verdad contenerme tanta ropa. Y la verdad, había bastantes cosas en ofertas, demasiados racks divididos en tallas S, M, L, X, L. Así que lo que me encantó es que ya estaba dividido y había un montón de ropa de verano, de invierno. Así que había para escoger. Y bueno, vamos a empezar con el tour porque yo grabé algunas secciones que me gustaron y quiero enseñarles. Y al finalizar de esto, voy a hacer un haul de la ropa que me compré para que ustedes puedan ver el tipo de ropita que puedes encontrar. Y aparte, va a haber un haul también de hombres porque le dije a mi enamorado que me preste su ropa para poder mostrárselas porque sé que aquí también hay algunos chicos. Y para que vean el tipo de ropa que pueden encontrar. Vamos a empezar ahora sí este tour. Chicas, estoy aquí en el Open Plaza del Puente de Tocongo y la verdad es que hay de todo. Ahorita recién me estoy poniendo a buscar y espero encontrar buenas cositas. Espero encontrar en realidad las tres de bueno y bonito y barato. Así que vamos a ver cómo va esta búsqueda. Así que vamos a empezar el video y voy a mostrarle todas las prendas que para mí realmente me gustaron. Así que vamos a empezar. Chicas, todos estos palazos de aquí hay por tallas. Esta es la talla 30 porque yo soy talla 30. Están a $19.90. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho esto, este de aquí. Y de verdad que yo me quería morir porque el precio de etiqueta de verdad que está súper, súper económico. No les miento, chicas, este es el precio de etiqueta, $19.90. O sea, me muero muerta. Este de aquí que me ha encantado. $19.90. Y de verdad que es un palazo así muy bonito. Es de University Club. Y está $19.90. ¿Qué? Y aquí hay uno que está a 9 soles. O sea, me quiero morir. Que es de basement. Y está a $9.90 y es de basement. Entonces, este también está muy bonito. Ahí en varios colores, chicas. Todo esto son palazos. Y a partir de $19.90 y hay algunos de $10 soles. Así que están separados por tallas. Así que pueden venir y escogen el que les guste. De verdad. Chicas, acabo de encontrar este palazo a $19.90 en talla 30. Y es en Animal Print. Es de la marca University Club. Y la verdad que está hermoso. Y el precio está a $10.20 soles. O sea, me encanta con los botones en Animal Print. Está divino, de verdad. Chicas, también hay en Gales. Así que hay también en los Pitón. Que están $34 soles. Ahí de verdad que esto está a $35 soles. Por ejemplo, en Pitón. De basement. Con las líneas aquí. Las franjas que está bien bonita. Ahí es. Chicas, ahora llegamos a la zona de Chorios. Y la verdad es que hay precios desde los $24 soles. Por ejemplo, estos Chorios hermosos de aquí. De basement. Que son en Pitón. Están bien bonitos. Están $24.90. Chicas, miren. Estos son todos los Chorios blancos que puede haber en el mundo. Están a partir de $24 soles. Por ejemplo, este de aquí de University Club. Está a $24 soles. Es larguito. Bien bonito. Y está a $24 soles. Hay también con Pitón. Con las líneas en Pitón. En blanco. Y también hay en negro. Hay en jeans. En cientero. Chicas, por ejemplo, estamos acá en la zona de polos. Y la verdad es que hay polos que me han gustado. Este de Animal Print. De la marca Civila. Que está a $15 soles. $14.90 de $40 soles. De verdad que me han gustado. Este de acá en Zebra también. Que está a $15.90. Hay en polo a rayas. La verdad es que hay prendas de $15 soles. O sea, me parece un buen precio. Estas son todas las camisitas blancas. Bueno, blusitas blancas. Y están a un precio de nada más y menos que $23.60. La verdad es que hay de varios modelos. Hay de varias marcas. Estas son de Sinila. Están súper súper bonitas. Ahí de $55. Esta que está $20 soles. $20 soles esta de acá. Me ha gustado también. Chicas, miren. Esta manga larga de la marca Civila. Con el cierrecito bien bacán. Está a $20 soles, chicas. De $60 soles. Y me parece un buen precio. Y está bien bonito. Hay en varias tallas. Y está. A mí me ha encantado esta de aquí. Último precio $19.90. Chicas, por ejemplo, estas blusas. Están $19.90. Son de Civila. Y están muy bonitas. Esta. Esta de acá también me ha gustado. Con el cruzadito ahí. Está $19.90. Aquí está la etiqueta. De $60 soles. Y estoy viendo que hay varias, varias cositas. Ahí está. Oh, y esta está bien bonita también. Esta azulita de la marca de Ningla. A, B, $30 soles. Que viene con el acito ahí. Está bien bonita también. A mí me está gustando muchísimo. Pues también ahí está. Ah, esta de acá también está bien bonita. Está $30 soles de $80 soles. Se ve bien bonita, bien bonita. Me gusta, me gusta muchísimo. Chicas, miren. Ahí está blusita de acá. Y esta de acá se ha llevado toda mi atención, la verdad. Y está $19.90. Es un animal print con... De la marca Civila. Y está $19.90. La verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Chicas, ahora que descubrí... He descubierto estos tres pantalones de aquí. No sé si lo pueden apreciar. Ahorita me voy a acercar. Este de aquí está a $29.90. Y es con el animal print y la flanja verde de Sibila. Y este de aquí en Príncipe de Gales también está a $29.90. Estos son en talla M. Pero en realidad sería cuestión de buscar tu talla ideal. Este también me encantó. Está a $29.90. Estos son... Estos tres pantalones de verdad que me encantaron muchísimo. Así que, bueno, esta cuestión de que yo les doy el datazo de ustedes. Me encantaron. Chicas, miren. Estoy en la zona de los culotes que también son talla M. Y encontré estos dos. Bueno, este es mi favorito. Este es un verde con estos cuadros bien bonitos. Y está a $31.60. De $79.90. Y es de la marca Sibila. La verdad que está muy bonito. Me gusta el cierre de aquí. Y este de aquí también muy, muy elegante. De la marca Dennyland. Están a $45.00. Me parece muy bonito. Y ustedes saben que la calidad también es muy buena aquí. Que son $2.000. Chicas, encontré esta casaquita roja en denim de la marca Sibila. Talla M a $34.90. Me parece muy bonita. Es crop. Así que está súper, súper bonita. Le doy el datazo. Este es uno de los culitos que también me gustaron. Que están $15.00. Y bueno, mis hermosas. Ya habiendo acabado el tour. Procedo con el haul para mujeres. Y después se viene el haul de hombres. Así que voy a mostrarles las ropitas que me compré. Me compré exactamente cuatro prendas. Un polo y tres pantalones. A un súper precio y en tendencia. Así que vamos a empezar con las prenditas. Mis hermosas. Me compré este pantalón blanco. De la marca Sibila. Este me lo compré en talla $30.00. Chicas, es un pantalón culo. No se preocupen que voy a salir y voy a modelarlo. Para que ustedes puedan verlo. Y es con la boca ancha. Miren. Pero es hermosísimo. Arma re lindo. Y lo mejor hermoso es que este pantalón precioso. ¿Saben cuánto me costó, chicas? O sea, me quería morir. Literal. Yo comí literal. Discúlpenme, chicas. Pero de verdad, no sé por qué. Chicas, miren. $24.90. $24.90 de 70 soles. Así que me encantó muchísimo. Chicas, lo siguiente es este polito. De la marca Sibila también. Es un con el animal print. Y viene aquí con esta imagen que de verdad me encantó. En realidad me gustó muchísimo. Y esto estaba antes 40 soles. Y bueno, lo rebajaron a $14.90. Y bueno, cuando fui a la caja, chicas, me dijeron, ¿cuánto es este polo? $9.90. Y yo dije, oh my god, oh my cat. Y de verdad, me encantó muchísimo, chicas. Lo tercero, mis hermosas, fue este pantalón en animal print, también de la marca Sibila, que solía estar $70 soles. $70 soles hermosas. Y me costó a $30 soles. $29.90 exactamente. Este es en una talla M. Y me encantó muchísimo. Viene con un bolsito acá atrás. La verdad es que es muy, muy sport. La cuarta prendita que me compré, fue este pantalón también en Príncipe de Gales, con estas franjas rojas con blanco. Y me encantó un montón. Este es en talla M, también hermosas. Y me costó igualmente $30 soles. $30 soles, chicas, no les miento. $30 soles. De un precio de $80 soles. Así que me pareció muy bonito. Es gruesito, los pantalones que he comprado son gruesitos, no son nada delgados. Y la verdad que $30 soles me pareció un regalazo, un ofertón. Mis hermosas, ahora vamos a pasar con el haul de ropa de hombre. Aquí voy a mostrar algunas prenditas que pudimos encontrar para hombres con una súper, súper oferta. La primera prenda que pude encontrarle para mi enamorado fue esta cafarena, de verdad muy hermosa, de la marca Bercliffe. Y solía estar $39.90, chicas. Y me costó a $19.95. Esta es en una talla L, porque es una talla L. Y de verdad que me encantó muchísimo. Me hizo recordar a las camisetas o a las cafarenas que usaba Troy Bolton en High School Musical. La segunda prenda es esta camisa de la marca Duo Australia. Aquí les voy a enfocar para que ustedes puedan ver. Y chicas, esta solía estar $99 soles. $99 soles hermosas. Y de verdad que es súper bonita. $29.70 esta camiseta hermosa de Duo Australia de $99 soles. Pero cuando fuimos a la caja estaba a $24.90. O sea, $5 soles menos todavía. A ver, la cuarta prenda es esta bermuda en comando, chicas, chicos y chicas también. De la marca Bercliffe. Y solía estar a $60 soles, pero el precio rebajado a $19.90, chicas. Y chicos, de verdad, este es en una talla 30. Y ahí en tallas, este de verdad que tiene muy buen material. Tiene unos bolsillos acá. La última prendita que escogimos para él fue este pantalón. De verdad, sporty, gruesito. Es un jean, chicas. De verdad que esto sí es la real oferta. La real oferta, chicas. Porque de verdad es de la marca Denny Lang. Es un jogger. Muy bonito. Y hay en tallas, chicas. Yo, de verdad, chicos, si están viendo esto, vayan. Porque de verdad que hay las ofertas. Y esto es de muy buena calidad. Es gruesito. Muy bonito. Y adivinen el precio. Este sí estaba regaladazo. Este estaba regaladazo. De $129 a $29.90. $29.90. O sea, 100 soles menos. Y la verdad que esto sí es gruesito. Perfecto para esta estación. Me encantó. Le encantó. De verdad, chicas. Estas fueron todas las prendas que compramos. Están hermosas. Nosotros llevamos 100 soles cada uno. Dijo, ya vamos a gastar 100 soles nada más. Y resulta que todas las 8 prendas, yo 4 prendas, él 4 prendas, todo nos salió $189.25, chicas. $189.25. Prácticamente menos de menos de $200 soles. Y cada uno se pudo llevar 4 prendas. Yo para mí 4 prendas y él también sus 4 prendas. Así que, chicas, un ofertón en el outlet de Saba Falabella. Y bueno, mis chicos y chicas, espero que les haya encantado este videito del outlet de Saba Falabella y que hayan podido ver las ofertas que hay. Vayan a darse una vuelta por ahí. Y bueno, no se olviden de darle like a este video si les ha gustado muchísimo. Y de suscribirse también, mis hermosos y hermosos. Y bueno, no se olviden de participar en el sorteo que estoy haciendo en la cuenta de Instagram. Aquí estoy dejando abajo el link para que los lleve directo al sorteo de Instagram. No se olviden que son súper fáciles de estar suscritos al canal y seguir los pasos que hay en mi feed de la cuenta de mi Instagram. Espero verlos en el próximo video y que tengan un buen fin de semana, mis chicos. Gracias por verme hasta aquí.